La Caperucita Roja La Caperucita Roja llega a casa de su abuelita y entonces entra y va a la abuelita que estaba acostada que estaba enfermita en la cama y dice la Caperucita a la abuelita Abuelita, abuelita, que orejas tan grandes tu tienes y dice la abuelita Mi hijita, es para oírte mejor Pero abuelita, que ojos más grandes tu tienes y dice la abuelita Mi amor, es para verte mejor Abuelita Ay, abuelita, pero que nariz tan grande tu tienes y dice la abuelita Mi amor, es para olerte mejor Ay, abuelita, pero que boca tan grande tu tienes y dice la abuelita Pero ven acá mija, tu vienes aquí a visitarme o a criticarme Mira, dale para allá Fuera La Caperucita La Caperucita, va por el bosque con su sértica y su sértica córtica es para la esposa también es para el bosque con su sértica y su sértica cambal. Ahí va a dar olha future Puedes ganarte 5 dólares, hice la capelucita 5 dólares, que tengo que hacer? Levantate la salita y enséñame el glumecito Y la capelucita se queda así del sábado Y si...cuánto me das? ¡Gracias! ¡Gracias!